Un año más Para servirle de corazón Para servir a Cristo Quiero servir a mi Jesús Quiero esparcir doquier su luz Quiero anunciar su amor y su cruz Quiero servir a Cristo Un año más que dicha será Tal vez muy pronto Cristo vendrá Que poco tiempo nos quedan ya Para servir a Cristo Quiero servir a mi Jesús Quiero esparcir doquier su luz Quiero anunciar su amor y su cruz Quiero servir a Cristo Quiero anunciar su luz